Hola, te habla Liz Rivera de MTV y hoy voy a estar enseñando cómo cambiar una goma. Nada, voy a estar cambiando esta goma Victoria Mezca por una goma Mase. ¿Por qué la estoy cambiando? Porque esta goma Victoria no me duró mucho y se me rajo por esta área en unos caminos anchos y entendí que no es la mejor opción en montar baile. Esa es mi opinión y la cambié por una Mase. Les voy a estar enseñando paso a paso cómo cambiar la goma y qué herramienta usar. Lo primero que vamos a usar es la pared. Esta pared está Pastool, la puedes conseguir en eBay, ETL 4.2 La puedes conseguir, esto vale 2 pesos. Lo segundo es el sellador y lo tercero es podemos usar una pompa o un sellador para llenarla. Esa es la herramienta que vamos a hacer es vaciar la goma, que es algo bien básico, aquí. Lo segundo que vamos a hacer obviamente es quitar la goma, es algo obvio. Y cogemos las pareditas, las colocamos aquí, ahí, buscamos la otra paredita. Y lo hacemos aquí. Como ves, la goma está llena de sellador, mira para allá. Tenemos que sacarla con mucho cuidado. Aquí. Y sacamos este lado también. Que está sellado. Ahí está sellado. Con mucho cuidado, mira aquí. Lo pegamos y después lo sacamos. Aquí y hacemos lo mismo. Con una paredita. Y con calma y con mucho amor y paciencia, sacamos la goma. Aquí tenemos. La goma está llena de pegamento. Así que mira, sacamos esta goma. Para limpiar, importante, cuando esté embreando con mecánica, debemos ser bastante limpio y organizado. Bastante limpio. Aquí estoy quitando el sellador viejo. Sellador viejo. Para colocarle un sellador nuevo. Limpio, 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 limpio. Bueno, como le dije en el video anteriormente, buscamos, ahora lo que hacemos es, buscamos la rotación de la goma. La rotación de la goma, se supone que sea hacia frente, porque así ruida la goma. Ahí está la rotación de la goma. El disco siempre va a mano izquierda y el cassette, que es esto, a mano derecha. Ahora colocamos la goma. Esa va a ser el proceso. Bueno, ya la rotación es hacia frente. Ahora colocamos la mitad de la goma. En más, si siempre yo lo ubico donde está la válvula. Vamos aquí. Y ahora procedemos con colocar la otra mitad. Vamos, vamos. Empezamos de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y siempre dejamos un espacio así. Ahora lo que vamos a hacer es echarle el sellador. El sellador, cada goma lleva dos onzas de sellador. Por eso este sellador lo eché aquí para que lleve la medida que es. Dos onzas. Dos onzas. Lo abrimos aquí. Y lo echamos aquí. Una vez ya le echamos el sellador. La movemos con calma. con calma y con las mismas paletitas que sacamos la goma colocamos la goma apretamos aquí duro y metemos la goma poco a poco aquí ahí está la goma acomodamos la goma aquí acomodamos que esté todo bien ubicado por último tenemos dos opciones llenarla con CO2 que es una manera súper rápida para llenarla o llenarla con mi pompa nada para ahorrarme el CO2 estas cositas vale como 4 pesitos o 3 pesitos pero lo que yo hago es la lleno con mi pompa aquí hasta que la goma se lleve ahí escucha los ruidos como que está sellando ahí ahí se lloró la gomita y ya quedó la gomita bueno mi gente este es un proceso un proceso súper básico importante la herramienta a usar que ya le enseñé bueno mi gente ya terminé de cambiar la goma vieron que es súper fácil este realmente yo hago estos videitos para que ustedes aprendan como así yo estoy aprendiendo poco a poco nada no es no es algo imposible no hay límite en esta vida así que voy a ustedes cualquier duda me pueden comentar en los videitos o pues me pueden buscar en las redes sociales Liz Rivera MTV me pueden escribir en confianza este de alguna duda así que de verdad no dependan de nadie no dependan de nadie hagan su mecánica ustedes solos porque sinceramente llevar esta gomita a un mecánico tengo que esperar por el mecánico y por solamente hacer esto son 40 pesos por cada goma y ahora mismo esto me salió gratis entiendes y al momento que yo quiero así que gracias por su apoyo compartan mis videos lo pueden comentar sugerencias así que nos vemos bye